Una década soñando. 2001. Algo mágico sucede. 2002. Sueño con vencer a los favoritos. 2003. Vuelve la magia. 2005. Sueño con llegar al mundial. 2006. Un sueño hecho realidad. 2007. Sueños inalcanzables. 2009. Jugar es soñar. 2010. Perder es despertar. 2011. Los sueños se repiten una y otra vez. España es de nuevo campeona de ropa de baloncesto. Ahora sí que volveremos a conseguirlo. No sé dónde, pero será pronto. La mejor generación en la historia del baloncesto español quiere volver a ganar un mundial. y lo quiere ganar en España. Y también quiere ganar dos europeos. Quiere volver a arrastrar a millones de espectadores delante de las pantallas. Para emocionarles. Para verles sufrir. Luchar. Y para verles ganar. Campeona de Europa. Quiere volver a ganar a los Estados Unidos. A las mejores selecciones de Europa y del mundo. A las mejores estrellas de la NBA. Y lo quiere hacer en el 2013 en Eslovenia. Por descontado en el 2014 en el mundial de España. Y en el 2015 quiere llevarse el cuarto campeonato de Europa consecutivo. Te ofrecemos difundir en directo los mejores partidos del mejor baloncesto europeo y mundial de los próximos tres años. ¿Te apuntas a la fiesta? ¿Nos ayudas a ganar? ¿No?